Gracias por ver el video. En Estados Unidos me pusieron deshabilitada por los últimos dos años. Y cuando vine a conocer, me inyectó, me dio mis recetas de medicinas que tengo que tomar, los antibióticos. Y en una semana mi inflamación se fue para la... Vamos a ver, un momentito. Usted vino hace un mes, pero vino con un dolor terrible por todos lados. Un dolor terrible por todos lados, llorando, tirándose. No podía mover mi cabeza. ¿Cuánto tiempo tenía con ese dolor tan feo, tan horrible que le daba por todos lados? Así de severo. Severo. Los últimos dos años. ¿Dos años así de severo, señora? Sí, así de severo. Pero estaba la señora... Vamos a encontrar el video anterior, ¿eh? Estaba la señora que se tiraba al piso por los dolores que tenía tan exagerados. Así es. Ok. Y nosotros en un minuto se los quitamos esos dolores, ¿verdad? Correctamente. A ver, se para por favor un poquito. Nosotros lo que hicimos, se los voy a decir aquí, este procedimiento no lo hace ningún reumatólogo, ningún internista ni nada. Nosotros agarramos una jeringa de inyección, una jeringa de diprospan, le pusimos lidocaína al 2%, a ver, dése vuelta, y pusimos la cuarta parte debajo de la piel aquí, y la cuarta parte aquí, y la cuarta parte, levántese, y la cuarta parte a este nivel de la, aquí, a un centímetro aquí le puse un poquito, y a un centímetro aquí le puse otro poquito debajo de la piel. Siéntese, señor. Este procedimiento para los dolores fuertes, sobre todo de hernia del cuello y hernia de la columna, pero a usted le estaba agarrando todo el cuerpo, señora. Sí. Todo el cuerpo estaba completamente destrozado. ¿Y dos años tenía con ese dolor? Dos años, doctor. Dos años. Así de fuerte, pero los dolores siempre estuvieron ahí por muchísimo, por 30 años. Qué maravilla. ¿Y cómo? ¿Dónde vive usted? En el Rancho Bucamanga. En Los Ángeles, ¿verdad? Eso era un dolor, mire, me torció el hueso. Era un dolor tan horrible en este codo. ¿Y ya no tiene el dolor? Ya no. Oiga, a esta señora le cambiamos la vida en un mes. En un mes. En un mes, pero en... Mire, doctor. Ya, le quedaron. Ya. Ok. Le... en... en... ¿Usted dónde iba con los reumatatólogos? Pues fui a... ¿A qué hospitales fue, Austin? Fui al que le dicen UCLA. UCLA. ¿Y no la curaron? No, pues no. Fui con otra clínica en Long Beach y últimamente estaba yendo en el... ahí en Rancho Cucamuga. ¿Y cómo es posible que no la hayan curado en nosotros? O sea, ¿qué porcentaje de mejoría tiene? Para no ser tan exagerada, ¿verdad? Yo me siento 100%, pero yo sé que no estoy 100%, porque la ciencia no puede curarte 100% en un mes, ¿verdad? Pero yo, como me siento, es un 100%, pero yo le daría científicamente le daría un 70%. Sí, perfecto. Pero un 50% es bastante, pero en la forma en que usted vino casi tirándose en los pisos... Por eso le digo me siento 100%, pero yo sé que él no estoy 100%. No, claro, todavía tiene síntomas. Sí, todavía yo sé que sí. Todavía tiene varios síntomas, pero ya, esos síntomas ya le parecen a usted nada. Ya puedo vivir así. Yo puedo vivir el resto de mi vida así. ¿Y cuántos años tenía con la artritis, dice? Unos 30 años. ¿Con la artritis? 30 años. Qué bueno que no se le haya deformado las manos, señora. Como así, como esto, así, miren. Entonces, a ver, nosotros aquí en... Se deforma un poquito, ¿no? Hay deformación. Pero la deformidad tiene muy poquito, miren. Sí, muy poquito, este dedo, este dedo está deformadito. Nosotros aquí estamos... A ver, Seb, le estire la mano. La mire ahora. Sí, un poco rojitos todavía. Ajá, todavía. Pero es el primer mes. Ajá. ¿Se le ponían negras las manos o no? Strogan syndrome. Rojas, rojas, y cuando había demasiado dolor hasta como se miraban como moraditas. Bueno. Ajá. Entonces, nosotros aquí estamos curando la artritis. ¿Qué es la artritis? No es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad por bacterias. A la señora lo único que le hemos estado dando son antibióticos, ¿verdad? Sí. Antibióticos le hemos estado dando. Claro. Dos partidas. Al inicio necesitamos algo esteroides, pero muy suave, muy poquito, intravenoso, entre subcutáneo. Y eso se lo quitó rápido. No hay necesidad de meterle las inyecciones adentro. Todo hasta uno, sí, hasta adentro. A mí me lo metían en los huesos, en medio de los huesos. Sí. En la mera chon. ¿Y por qué no la curaban? Es por lo que yo le estoy diciendo a la gente. Cuando tiene paciente con problemas en los hombros, es el cuello que tiene hernias. Cuando es en las piernas, es en la columna lumbar que tiene hernias. Entonces, nosotros ahorita nada más le estamos dando dos antibióticos, ¿verdad? Dos antibióticos. Dos antibióticos y los antibacilos, los lactobacilos. Probióticos. Sí, los probióticos. Nada más, nada más, si está curándola, señora, en cuatro meses se supone que va a estar 100% bien. Hay pacientes que necesitan seis meses, hay pacientes que necesitan doce meses, pero es muy poco. Entonces, señora, usted se está curando bastante, ¿verdad? Muchísimo, doctor. Esto que están viendo ahorita, esto, nadie lo hace, nadie lo hace, nadie lo hace. Quitar los dolores de los hombros y de la columna. Y esta señora venía exageradamente con dolores en todo el cuerpo. Cuando le puse la inyección, a los tres, cuatro minutos, cinco minutos, tenía un 80% de mejoría, me dijo. Casi de inmediato, cuando llegué de aquí a la clínica, a mi carro, al parking lot, yo no tenía dolor ya. Ya completamente la vida diferente. Muchas gracias. Mi doctora en México, ¿sabe qué me dijo? Cuando me miró entrar, porque a la semana que vine con usted, a la semana ya me tocaba la cita con ella. ¿Con ella en México? Y en Honduras, quiero decir, en California. ¿En California? Sí, cuando me miró la doctora a entrar, me dice. Dice, wow. Dice, ¿tienes novio? Le digo yo, no. Le digo, deje que le cuente. Le digo que, ¿a dónde fui? Y ya le conté de usted. Y ella estaba que no lo podía creer. Dice, pero a ti nunca te ha picado una garrapata. Le dije yo, no sabemos. A mí, yo me crié en ranchos. Pero olvídese la garrapata, la garra madre. La madre es la que le pasa a todos los hijos. Ajá. Puede ser que... Usted tiene un hijo que tiene problemas ya un poquito. Ajá. Pero no tiene... Lime, la enfermedad de Lime no es solamente la garrapata. Es un completamente equivocado de que la enfermedad de Lime es producida por la garrapata. Sí, la produce. Cualquier garrapata. Pero el principal productor de esa enfermedad, el 90, 95% de pacientes que yo veo aquí con artritis, migraña, lupus y Lime, ¿qué van a decir? Bacterias. Es por la madre. La madre, un 90%, la madre es el que transmite las enfermedades de artritis, migraña, lupus y todo eso. Entonces, su madre probablemente lo transmitió. Pero bueno, ya usted va en camino de curarse. ¿Ok? Ande pues. Y gracias por el video este, pero a usted le cambiamos la vida porque vino tirándose en el piso. Yo sé. Tirándose en el piso vino, señora. ¿Ok? Ande pues. Y gracias. Y gracias.